¿Qué es el gobierno del Estado? Las industrias innovativas o innovadoras que ya funcionan en Jalisco, ¿te las vas a llevar al Parque Morelos? Mira, otra de las ventajas que tuvimos en la gira fue para mí entender las necesidades de ellos. Y pues viajamos a Bristol, viajamos a Cardiff y pues en los transcursos comentamos varias oportunidades. Estoy hablando de Voxel, de Dobby, de Mighty, de Monster, de MetaCube, de Gyroscope, Caxan y Largo. Por mencionar algunas, no son todas. ¿Sí? Tú me mencionabas que también algo que aprendí fue que estas personas, estas dirigentes de industrias creativas, son diferentes en su manera de pensar. Te podría decir, el lóbulo izquierdo es técnico, el lóbulo derecho es artístico. Entonces, es una mezcla no solamente de tecnología, sino de arte. Creativa. Creativos. Creativos. Porque así como tú y yo estamos comentando algunas cosas, yo les preguntaba y ellos me preguntaban y vi su perspectiva. Y es una perspectiva diferente, en donde no les tiembla el pulso. Se echan para adelante. Y los vieras allá en Inglaterra, hablando de tú a tú a empresas establecidas. Y con argumentos y con conocimiento. Obviamente, y con un dominio de inglés. Sí. Claro. Y haciendo presentaciones. Y preguntando y cuestionando. Entonces, eso me dio mucho gusto. Porque es una generación de directivos que están desarrollando esta industria. Ellos son los que están desarrollando esta industria. Entonces, a mí me dio una oportunidad de, pues, ganarme su confianza. ¿Sí? Y también decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para impulsar industria creativa? Y entonces establecimos buenos lazos. Tú me preguntabas de acuerdos y de hechos concretos. Mira, cuatro empresas ya hicieron, dos ya hicieron acuerdos para hacer coproducciones. Otras tres están en pláticas. Oportunidades. Cuatro oportunidades. Una es doblaje en español. Muchas de las producciones, pues, no tienen el mercado latinoamericano, precisamente por el idioma. Pero fíjate, me decían, mira, el español que se habla en México es muy bien aceptado en Latinoamérica. No es el español de otros países. Que es el acentito. Y entonces, como que, cuando estás escuchando el doblaje, como que no, no, no te agrada. No checa. No checa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Doblaje en español. Otro es tecnología de audio. El otro es contenidos. El otro es lo que se llama storyboard. O sea, cuando tienes en un, en un, en una lámina, en un pizarrón, la historia de lo que estás haciendo. El storyboard. El siguiente es postproducción. Fíjate que postproducción se asemeja mucho a la manufactura que estamos acostumbrados a hacer. Pero esto en cine, en televisión, en videojuegos. Pero ahí competimos por costo. Hicimos una comparación rápida entre los costos de Reino Unido con los costos que tenemos aquí. Y encontramos una diferencia hasta de un 40%. Eso les llamó la atención. Cuando, cuando nos presentábamos y nos decíamos, bueno, aquí están estas 6, 7 empresas. Que están haciendo ya, pues, parte de industria creativa. Nos preguntaban, ¿y sus costos? Y cuando nosotros decíamos los costos, decían, oye, pues está interesante. ¿Sí? Está interesante. Y la otra. Ya lo hemos comentado muchas veces. Cambiar la perspectiva de México. Y de Jalisco. Porque tuve la oportunidad de dar tres conferencias. Y cuando terminaba la conferencia, me decían, oye, pues no sabíamos lo que están haciendo. Ni idea de lo que están haciendo. Jalisco, tú sabes, a veces nos ubican en Centroamérica. Entonces, pues, somos norteamericanos. Y todavía traemos guaraches y plumas y sombreros, ¿verdad? Pues nos quitamos el penacho. Y hablamos de tú a tú. Y entonces ya cuando, cuando, cuando nos cuestionaban, decían, oye, pues está muy interesante. Entonces ahí se forjaron lazos y comunicación para hacer coproducciones. Entonces, tú sabes que la primera parte de una gira es convencer a la gente y mostrar tus cartas. Es decir, esto es lo que sabemos hacer. Pero Jaime, yo te pregunto nomás en esa misma dirección. ¿Con qué vas a competir? ¿Con precios bajos de talento de obra o con calidad? Que digas, no, yo te vendo esto a este precio porque los vale. ¿Por qué? No porque estoy cobrándote menos y le pago menos a mi talento creativo. Eso me regresa al primer comentario. Todo lo tenemos que hacer con valor. Todo. O sea, en la época de maquila, de mano de obra barata, ya debe de haber pasado para Jalisco. Sin embargo, tenemos que seguir temiendo, porque somos fuertes en manufactura, atendiendo al sector de manufactura, pero con mejores procesos, con tecnología. Porque si no, corremos el riesgo de que unas empresas puedan desaparecer. Entonces, importante es seguir haciendo manufactura. Somos buenos para manufactura. Ya nos lo han dicho miles de veces. Paralelamente, tenemos que incursionar en productos de mayor valor. En industrias creativas, es el talento, Marcos. Es el talento. O sea, el que tiene la chispa, el que tiene la visión, el que hace las cosas. Sin mucha infraestructura. Porque cuando nos comparamos con Gran Bretaña, pues aquí hay otro punto importante. Gran Bretaña le apuesta a la industria creativa, pero le impuesta al gobierno con incentivos. O sea, metiendo lana, financiando, disminuyendo impuestos. Disminuyendo impuestos. Sí, porque pues esto es un mercado competitivo, ¿no? Entonces, las industrias se van al mejor lugar donde puedan... Y tu jefe, Aristóteles Sandoval Díaz, ¿está consciente de esto? Está muy consciente. Está muy consciente y sobre todo está más consciente. ¿Te acuerdas la gira que hicimos por el Silicon Valley el año pasado? Ahí, pues, me decía, no, pues, me está cambiando la perspectiva. Por eso ahora, su discurso y sus instrucciones son que debemos de innovar y tenemos que meter tecnología. Así empecé el programa. Los resultados son esos que nos están diciendo, a ver, a todas las secretarías hay que hacer innovación con actividades de mayor valor agregado. Entonces, fíjate que sí, otra vez, como dice el secretario José Palacios, una de las factores importantes que tenemos es precisamente el talento que tenemos en Jalisco, ¿no? Y eso me lleva a la intervención de las universidades. ¿Las universidades están produciendo, formando, instruyendo, educando a ese talento que está pidiendo el mercado moderno? Mira, ya se empieza a hacer en algunas universidades, pero nosotros lo estamos enfatizando más. Tú sabes que tenemos la responsabilidad de educación superior pública. Y a través del Consejo Estatal de Planeación de Educación Superior, donde confluye público con privado de educación superior, estamos poniendo esto como un detonante, como algo que tiene que suceder. Entonces, tenemos que preparar a nuestros muchachos, a todos los que nos están escuchando ahorita, con una nueva perspectiva de educación superior, en donde tenemos que prepararlos más para competir en todas estas industrias. Porque tenemos talento, pero hay que crecerlo y hay que aumentar la calidad. De esa manera, es el principal atractivo para detonar estas empresas que te estoy mencionando. Entonces, aquí el papel de las universidades públicas y privadas en educación superior, pues es fundamental. Y nos estamos poniendo de acuerdo. Nos estamos poniendo de acuerdo. He hablado con todos los rectores y a través de este Consejo, hemos fijado objetivos bien. Entonces, vamos bien, tenemos que acelerar. Fíjate, Jaime Reyes Robles, tú tienes personalmente, directamente bajo tu responsabilidad, centros de enseñanza. Entonces, hago una pregunta. ¿La actitud de los jóvenes universitarios o estudiantes actuales? ¿Cubren dos lastres que hemos tenido culturalmente? Lo que es la indisciplina y la no perseverancia. Cuéntanos algo de cómo mides, cómo analizas a los alumnos de los planteles bajo tu responsabilidad en estos campos. Una pausa. ¡Suscríbete al canal!